Hoy en los 100 años de su nacimiento la queremos recordar una de las actrices más talentosas y recordadas de toda Hispanoamérica. Nació en Montevideo el 14 de marzo de 1922, es hija del escultor y pintor José Luis Zorrilla de San Martín y nieta del escritor Juan Zorrilla de San Martín. Debutó como actriz el 23 de noviembre de 1943 en la obra teatral La Anunciación de María, que se exhibió en el Sodre. Bueno, fue integrante de la Comedia Nacional, vean ustedes, entre 1948 y 1959. Fue también convocada por Taco Larreta en el año 61, pasó a formar parte del Grupo Independiente Teatro de la Ciudad de Montevideo, compañía que si bien tuvo un paso fugaz por los escenarios, pero llegó a protagonizar algunas de las obras más destacadas de la época. Aparecen atención, solamente en Uruguay, China trabajó como actriz o directora en más de 40 obras. Se radicó en Buenos Aires en el 71, donde su repertorio se amplió al cine y también a la televisión. Formó parte del elenco del clásico Esperando la carroza, que recién hablábamos. También actuó en La Tregua, Besos en la Frente y Elsa y Fred, entre muchas otras. El Parlamento Nacional lo homenajeó en noviembre del 2008. Representantes nacionales, actores, directores, familias y amigos de la actriz estuvieron presentes. Y en aquel momento, China Zorrilla recordaba que de chica siempre supo que quería ser actriz. Mi abuelo, el viejo Don Juan, a veces me decía, recita algo, yo lo recitaba. Los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor. Entonces le decían, entonces vas a ser actriz, me decía. Y mis tías le decían, papá, no le digas esas cosas a las chicas, no le metas esas ideas en la cabeza. Y es verdad. Yo estaba segura de lo que iba a hacer, tenía que hacer eso y no otra cosa. Bien, radicada en Argentina, China nunca dejó de venir a su querido Montevideo. Vivía en Argentina, pero siempre se encontraba un momento para visitar a Montevideo y también a todas las personas queridas que tenía aquí. En el 2012 decidió despedirse de los teatros porteños. Se despidió en el Teatro Cervantes de la Ciudad de Buenos Aires y poquito tiempo después ya decidió volver a vivir aquí a Uruguay, a Montevideo. Falleció un tiempo después, el 17 de septiembre del 2014, en su casa en Punta Carretas. Entre sus múltiples premios y distinciones se encuentran la Orden de Mayo del Gobierno Argentino, Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires y también Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Montevideo. Hace algunos años se emitió aquí en la tele el programa Ídolos, donde se repasaba justamente la carrera de diferentes figuras consideradas ídolos. Uno de los programas estuvo obviamente dedicado a China Zorrilla. Entre las innumerables anécdotas que se recordaban, pasó la de un taxista que creo que más de uno la hemos escuchado más de una vez y es realmente impresionante. ¿Quién la recordaba esta anécdota? Lo vamos a recordar en la voz de Carlos Perciabale, Graciela Borges y Susana Jiménez. Hoy en día se está acumulando el dinero, conviviendo al lado de la gente que no le apunta para comer. Eso es anticristiano, es inmoral y es tan criminal como el tipo que mató a la mujer en la calle saliendo de un conventillo donde se muere de hambre. Igual, pero no van presos. El teoría es muy revolucionario hasta pasar el dato. Estábamos ensayando Escapino y me llama por teléfono a la mañana, un potente que me dice, Carlitos, acá estoy con China que acaba de cobrar, que si me dijo 40 mil dólares, mucho dinero, sobre todo en aquella época. La acabo de dejar en un taxi que termina con 4, 7, 9. Te pido por favor que la vayas a esperar a la salida del teatro. En ese trayecto, el taxista le dijo, no, estoy muy triste porque, bueno, ¿y qué le hace falta? No, dinero, tengo un drama con una hipótesis. No me acuerdo bien qué era. No sé cómo le pidió, no sé qué, porque ella debe haber empezado. ¿Usted qué le pasa? ¿Qué tiene? El tipo tendría cara de algo, ¿viste? Y ella, no, nada, nada, China, no, que se llore. Y preciso 37 mil dólares. Imagínese, ¿quién me va a dar 37 mil dólares? Y China abrió la cartera, sacó el fajo, con todo, 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 todo. Tome, acá está, se lo dio. Yo se la doy y le digo, usted me la devuelve cuando pueda. Y todos, cuando nos contó a nosotros, dijimos, pero vos estás loca con lo que trabajás y todo. ¿Pero qué hiciste con los 40 mil que te acabás de cobrar? Se los presté al taxista. ¿Qué hiciste con los dólares? Se los di a ese pobre hombre que le hacía falta. Y entonces pasa el tiempo. Bastantes años. Y otra mañana estábamos jugando a la canasta con Rosita Semborain y con Tita Tamames, y yo y China. Y de repente Marta, que era una mucama negra uruguaya, que trabajaba con China, me dice, señora, la buscan. Entonces Rosita, Tita y yo nos miramos diciendo, mmm, mangaso. Toca la puerta, hay un chico que lo quiere ver, ahí no, bueno, el chico dice, vengo, mire, vengo a devolverle esto, que mi papá, usted le prestó hace muchos años, y le devolvió el dinero. Ustedes perdonen que yo tardé tanto, pero no quería traerle la plata hasta que no la juntara toda. Entra China contando 35, 36, 37. ¿Ven ustedes? Vos sobre todo, mi señora, vos sobre todo, que viví diciéndome que yo soy, ves como hay, por uno solo que me devuelva, vale la pena la cantidad de gente que no me ha devuelto.